Para mi compadre Larry Sierra, un orgullo costeño He tenido toda clase de mujeres, morenitas, trigueñitas, tan gorditas, tan flaquitas, que bonitas Pero ninguna como esta Para mi tú has superado a todas las chicas de esta vida No hay otra con tus medidas tan hermosas, que delicia Para mi tú eres la perfecta Por eso me enamoré, porque yo en ti encontré ese swing Contigo me quedaré, porque contigo yo soy feliz Contigo me quedaré, porque contigo yo soy feliz Tanto sabroso y nena, tanto sabroso Porque contigo nena, yo me la gozo Canto sabroso y nena, canto sabroso Porque contigo nena, yo me la gozo Y es que me siento tan duyoso junto a ti Cuando no te tengo me vuelvo ni un loco, me cae al desespero y me parto hasta el coco Cuando no estás aquí Si salgo a buscarte por ahí no te encuentro Me quedo esperarte si eres mi desvelo Y no puedo dormir Luis Eduardo Mañosca, gracias por su apoyo Y esto va para Juan Carlos Lozano y Lorena Patricia, como se quiere Gustavo Escobar, el sonero del barrio Y para mi colega de parranda, Edison Pais José Ramírez, el cirujano de la consola Así que no se llena de mil placeres Si tiene al lado una hembra que lo mime, que lo bese, lo acaricie muchas veces Así yo toco hasta la luna Un regalo que no dure para siempre Y luchando hacia el zumito de un besito sabrosito No se endulce La vida como una fortuna Por lo menos yo estaré cerca de ti para hasta morir Si sigues mimándome, hasta la muerte yo voy por ti Canto sabroso y nena, canto sabroso Porque contigo nena, yo me la gozo Canto sabroso y nena, canto sabroso Porque contigo nena, yo me la gozo Has despertado la sensación que siento en mi Si vieras como convertiste en mi vida Le diste a mi alma una medicina Que cura de verdad Antes yo era triste, antes era infeliz Pero tu viniste y me diste más swing Te sexto a dedicar Y esto va para la voz linda de mi costa Martica Orozco Y eso fue